Hola, soy Armando de Miguel y te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, en estos fantásticos tiempos de magia en las que cualquier efecto o técnica de magia está, o bien a unos clics de distancia, o bien sencillamente abriendo las tapas de un libro, o mediante vídeos, tutoriales, etc., ya sea pagando o de manera gratuita, es muy difícil hacerse idea de las penurias de las generaciones pre-internet como la mía para conseguir retazos de información mágica. Bueno, pues el caso es que cada libro que caía en nuestras manos lo estudiábamos y lo devorábamos y entre otras razones, pues bueno, pues porque eran escasísimos. Yo, además, tuve la mala suerte de que en la época en que empecé a interesarme de verdad por la magia, en 1973 y siguientes, pues ya estaban agotados los magníficos libros del Padre Ciuró. Y bueno, pues yo no tuve acceso a ellos hasta mediados de la década de los 80, incluso mucho después de haber hecho mi examen en la SEI en 1976. Pero empezando por el principio, mi primer libro de magia fue este libro que eran las cartas, Juegos de Manos. Son unos libros, estos libritos, que, bueno, pues estaban escritos yo creo que por Claudinet, que era un mago español que emigró a Argentina, tengo entendido, pero no estoy muy seguro. Entonces resulta que, bueno, pues claro, yo al principio, bueno, este librito me lo compré yo, y luego, bueno, pues los otros, para adquirir los otros, pues yo le iba cambiando a mi hermano juguetes a cambio de su paga para poder tener acceso, poder comprar esto, que este que valía 15 pesetas de la época, o sea que no era poco en aquella época. Bueno, este también es de 15 pesetas, entonces este no pone el precio. Pero bueno, incluso recuerdo que a mi hermano le regalé, bueno, le regalé, le cambié por dinero, le vendí un Madelman, que era un soldado articulado, así de un tamaño muy grande y tal, tipo como los Hyperman, en fin, no sé lo que tendrán los niños ahora, equivalente, probablemente ninguno, en fin, a lo mejor no saben ni siquiera lo que es un juguete analógico, yo qué sé. Bueno, este primero que yo compré, bueno, pues era el juego de las cartas y nada, pues bueno, pues en mi casa había una baraja de una 818, una baraja de Poké que andaba por ahí, así que yo la pedí prestada, entre comillas, pedí prestada. Nunca nadie más la volvió a ver, bueno, yo sí, porque tenía que ensayar con ella, pero bueno. Resulta que yo me compro este libro y empieza el primero que tiene aquí, nada más y nada menos, El Salto de la Baraja, y te dice que esto que es imprescindible, de todo punto imprescindible, que además tiene que ser invisible. Bueno, pues yo, bueno, date cuenta que estos son libros que no son tampoco para un niño de 10 años, en fin, yo creo que no, que 9 o 10 años que debía tener yo en la época, ¿no? Pero bueno, aquí yo no sabía que no se podía, o sea, que era tan difícil el salto, y bueno, pensaba, digo, bueno, pues nada, cogía la baraja y venga, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, yo iba por la calle con la baraja, dale que te pego, ensayando, y nada, veía un escaparate, luego cogía como espejo para mirarme, o cogía los cristales del coche y tal, y a mí se me veía por todos lados, o sea, esto era, en fin, lo de esto, casi un poco traumático el efecto, pero claro, era el único control que yo conocía, muchos años después, cuando fui a la 6, me dijeron, oye, y yo pregunté, oye, a ver, ¿cómo haces el salto? Y me dicen, no, vas a controlar una carta, y dicen, no, no, si aquí no hacemos el salto, aquí y tal, no sé qué, y recuerdo que Ignacio Breva me hizo un control de la mezcla hindú y a mí se me cayeron los palos del sombrajo, o sea, yo de repente me quedé absolutamente flipado, porque yo estaba con las cartas y tal, bueno, total que eran estos fueron los libros que en principio yo compré, pero cuando era todavía muy pequeño. Bueno, pues en el verano de 1974 veo un anuncio en lecturas, que es una revista de chismes, bueno, que ahora llaman del corazón, que compraba mi madre, y donde se anuncia nada más y nada menos que una enciclopedia de magia. Yo, bueno, consigo que mi padre me adelante el dinero de varias pagas, lo pido y al cabo de un mes o así me llega. Es este que tengo en mis manos, se llama la enciclopedia de la magia y la prestidicitación de Antonio de Armenteras. A ver, de nuevo, este no es el original, lo he vuelto a recomprar, porque, como siempre, pues bueno, lo he ido prestando y la gente, cada vez que presto alguna cosa de magia, ya no presto libros de magia. Bueno, sí los presto todavía, en fin, es que no aprendo, no aprendo, es que soy así, bueno. En cualquier caso, este libro me desató la pasión de la magia, o sea, conocí a los otros, pero este fue el que me desató. Cuando llegué a la Sociedad Española de Ilusionismo, en Madrid, y les expliqué que este era el libro que me había hecho interesarme por la magia, todos se llevaron las manos a la cabeza. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues lo primero que me dijeron es, bueno, ¿y tú has sido capaz de aprender algún juego de la enciclopedia? Y tuve que confesar que no. No fui incapaz de hacer ninguno. Unos, porque necesitabas un material que yo no tenía, por ejemplo, una baraja radio, una tuerca breva, otros porque eran grandes ilusiones, y también explicaba, pues muchos efectos de magia de salón, con aparatos, en fin, que tampoco tenía. Y, por otro lado, aunque los hubiera tenido los aparatos, pues no tenía los conocimientos para poder presentar, pues, todos aquellos. Tenía unos dibujos muy bonitos, aclaratorios, y las explicaciones eran súper directas a la hora de explicar el truco, pero prácticamente inexistentes a la hora de enseñarte a hacerlo. Y es una cosa muy distinta de la otra, o sea, el clásico revienta trucos, pero que no te explican cómo se hace. O sea, no te explican cómo hacerlo, te explican cómo se hace, pero no cómo hacerlo. Bueno, recuerdo también que había uno que se llamaba una carta en el globo, que era más o menos improvisado, con un dardo que se lanzaba en un globo, o en fin, y salía la carta de arrastrabas del estuche de la baraja, etcétera, 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 etcétera. Pero no conseguí que me saliera bien nunca en los ensayos. Yo no sé por qué. O bien porque el dardo rebotaba y no pinchaba el globo, o porque no le acertaba al no sé qué, o porque, me imagino, yo cerraría los ojos por miedo al estallido del globo, o cuando estallaba, pues, del susto, no era capaz de coordinar la rotura del globo con soltar el estuche de la baraja para que apareciera, en fin, en teoría, la carta. Total, que aprendí con mucho esfuerzo que el diablo, compañeros, está en los detalles. Pero sí recuerdo que finalmente, pues, muchos años después, pude, con ayuda de este libro, pude construir una baraja de bano. En el tomo 2 de Magia de Cerca, de Lewis Gunson, pues, venía una rutina con la baraja de bano que me encantó. Dice que no te explica cómo fabricarte la baraja de bano, porque es un juego que se vendía en las tiendas, etcétera, 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 etcétera. Para que ganaran el dinero de las tiendas, en fin. Este tipo de cosas que se hacían en aquella época. Pero sí comentaba que se utilizaba un contrapeso dentro de un pequeño paquete de cartas y tal, explicando. Y, bueno, yo me acordé que venía aquí reventado eso en la enciclopedia de Armenteras, que en su momento, claro, no pude entender. Claro, son unas cartas ascendentes, ¿no? Pero, bueno, ya con ayuda, con la rutina que tiene por un lado y ya con aquí, con los dibujos aquí, pues, bueno, pues, prueba ahí el error hasta que me conseguí que me funcionara bien una baraja de bano. Y, bueno, no me iba mal, en fin. Por supuesto, en esta enciclopedia, en el rastro del autor, que, por cierto, fue Mitch Débano, de ahí el nombre de la baraja de bano. El título que pone aquí en el libro de la carta ascendente no tiene, es inenarrable, no tiene desperdicio. Se llama Sube, sube y no seas perezoso. Bueno, a ver, es un libro muy curioso por muchas y variadas razones. La primera de ellas es porque el prólogo no es nada más y nada menos que de Miguel Miura. Miguel Miura es un escritor de obras de teatro y de artículos de humor de la... de mediados... bueno, de la... en fin, desde los años 30 hasta... hasta los 60 y pico aquí en España. Empezaron con una revista de humor que se llamaba La Ametralladora, que fue muy popular durante la Guerra Civil Española en el bando nacional, en el Banco de Franco, es decir. Y luego ya en la posguerra le cambian el nombre a La Codorniz porque ya había terminado la guerra y porque La Codorniz era un pájaro de la paz. Y bueno, pues Miguel Miura fue su primer director, el primer director de La Codorniz. El subtítulo de La Codorniz era la revista más audaz para el lector más inteligente. Y la verdad es que no le faltaba razón porque eran capaces de mofarse hasta del régimen de Franco. Es más, con el tiempo La Codorniz se convierte en una especie de enclave, encubierto, donde con un humor extremadamente fino se la colaban a la censura logrando burlarse del régimen de Franco pero, claro, cuando se pasaban de frenada pues la censura de la época lo que hacía es que secuestraba los números, es decir, que no los dejaba distribuir y entonces pues perdían el dinero. O también existía el caso de una suspensión gubernativa, es decir, que no podían publicar durante un mes o dos meses pues la revista. En cualquier caso siempre conseguían sobrevivir. Por cierto, uno de los dibujantes de aquella época era el magnífico cómico Miguel Gila. Bueno, en cualquier caso hubo varios directores y paradójicamente con la llegada de la democracia a España y con la evolución de la censura pues La Codorniz tuvo que cerrar. Porque, claro, ya no había necesidad de ejercitar el ingenio para mofarse del poder. A ver, uno podía hacerlo directamente. Por cierto, a mi padre le encantaba y bueno, pues la compraba siempre. Yo la leía, pero era demasiado pequeño para entender un humor tan fino y tan inteligente. No entendía por qué mi padre se divertía tanto con ella. Pero, en fin, volviendo a lo que no se ocupa que se me va la olla. Este libro es el epítome de reventar trucos. A ver, te explica cómo se hacen una gran parte de los efectos, sobre todo las grandes ilusiones que se hacían en España. Aquí tiene un montón de ellas. A principios del siglo XX. Y solo te explica someramente el sistema. O sea, no te da ni medidas ni nada. O sea, la manera de hacerlo lo deja allí a tu imaginación. Bueno, eso sí, te da alguna idea de las presentaciones pero en algunos casos es de lo más peregrino. En cualquier caso, dedica a reventar pero no a explicar. De todas maneras, a pesar de todo esto a mí lo que me fascinó fue el enorme ingenio que derrochaban estos efectos. Es como un niño que va mirando un escaparate. A ver, con las instrucciones que daba yo no tenía la capacidad para hacer ninguno de los juegos. Pero veía que efectivamente se hacían así. Y claro, yo, es que a mí la magia me gusta porque es ingeniosa. A ver, yo creo que es el sumum a donde puede llevar la inteligencia humana. A ver, inventamos cosas, métodos, artilugios, etcétera, para cortocircuitar las neuronas de los espectadores, para trolear, como le decía ahora, la mente pensante. Que es lo que nos distingue como especie superior, a veces, al resto de los animales. En fin, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Si la magia consistiera en decir unas palabras mágicas, en latino no, en fin, tipo Harry Potter, y sencillamente diciendo ciertos conjuros, pues pasas de verdad las cosas, pues a mí entonces no me interesa abrir la magia. A mí lo que me interesa es cómo consigo desviar la mente de los espectadores mediante cancamusas o otros métodos que puedan ser físicos, de habilidad, yo que sé, ilusiones ópticas, fallos de percepción, manipulación de la realidad, en fin, tenemos un largo arsenal, en fin, y todo esto, pues lo inventamos con el propósito de hacer que el espectador se sorprenda, se emocione y, por supuesto, pues se divierta. Pero vamos a volver al libro de Armenteros. Bueno, es un libro nefasto para aprender magia, pero es un libro valiosísimo como cultura general para el mago. Hoy día, muchas de las grandes ilusiones que se revientan en él, bueno, pues han sido ya ampliamente superadas, pero, aún así, el libro es muy interesante, entretenido y muy divertido de leer y te aseguro que te va a dar ideas. A ver, el libro está descatalogado desde hace años, de hecho, a ver, el mío original, como ya te dije, lo presté y, como en tantos casos, pues nunca volvió. Pobrecito, papá, sin papá. Pero bueno, se pueden encontrar de segunda mano en Iberlibro, que así es como conseguí yo el mío. Iberlibro, para quien no lo sepa, es un sitio web donde buscan librerías de libros antiguos o libros descatalogados. Yo he mirado en el momento de grabar este vídeo a finales de enero de 2023 y aparecen 19, por muy poquito, 10-12 euros, ¿vale?, cada libro, por si estás interesado, pero, vamos, que tampoco yo gano nada con ello. Y bueno, para terminar, una cosa muy curiosa de este libro que nos lleva a otra. Es que yo sepa el único libro donde se dan indicaciones de la música a usar. A ver, son de los más peregrinos, por ejemplo, en la catalepsia sugiere el vals de la vida alegre, literal. A ver, en otro caso, explica cómo hacer una aparición de frutos secos y dice que le eches, además de almendras, bueno, y yo qué sé, pues eches también cacahuetes, o como decimos, es que cacahuetes como llamamos aquí en España, al maní, con el objetivo de que la orquesta pueda tocar el maní, ¿vale? Inenarrable. Pero además, cito textualmente, y si no aparecen cacahuetes porque no tienes, puede servir la misma música diciendo el artista, maestro, se ve que usted no sabe distinguir, lo que ha aparecido aquí no es maní. Sí, sí, claro, lo que pasa es que no conoce ninguna música que hace referencia a las avellanas. En fin, inenarrable. Yo me imagino esta conversación. En fin, en un teatro, en fin, se lo está inventando todo. Por cierto, lo que es curioso es que es el único libro que yo conozco, que yo sepa, en el cual hace referencia a la música en la magia. A ver, hace un par de meses, Eloisa, que es una amiga mía, pianista, me pregunta que qué músicas se utilizaban en magia y que serían composiciones musicales escritas exclusivamente para la magia. Y yo la verdad es que no supe darle ninguna referencia y eso que en la época dorada de la magia llenando grandes teatros, yo estoy seguro de que los grandes magos encargaban pues alguna obra específica. Pero la verdad es que no nos ha llegado información al respecto. Bueno, a lo mejor no se ha llegado, pero a mí concretamente no. O a lo mejor, yo qué sé, pues el día que me llegó pues yo estaba fuera de casa haciendo unos regalos. Que yo sepa, hay alguna composición de Hotfinscher que además de mago parece que compuso alguna obrita menor y esto me lo comentó mi amigo Amilcar, pero no tengo mucha idea de más. En el Hour Magic, en la Biblia de la magia, sorprendentemente hablando tanto del arte de la magia, pues no trata de la importancia de la música en la magia. Yo sí creo recordar que en el guión de La Satanasa, que es la obra de Fu Manchu y que rescató Juanito Tamariz, el guión hurgando los archivos de la censura, pues allí había referencias de las músicas que utilizaba en dicho acto. Bueno, y esto es curioso porque Fu Manchu antes de hacer su gira por España pues tuvo que entregar su guión para que la censura lo aprobase y se quedaron una copia ahí donde la censura. Y en su momento ahí la encontró pues Juanito Tamariz. Yo en su día, bueno, pues hice fotocopias pero lo he debido prestar el guión porque yo no lo he encontrado. No tengo más que una pequeña copia del sketch de Bazar de Magia porque yo luego lo monté años después y tal. En fin, algún día a lo mejor también hablamos de eso. Pero bueno, en cualquier caso, mezclando churras con merinas y hablando de todo un poco pero siempre de la magia como tema principal, hemos llegado al final del episodio de hoy. Si te ha gustado y me quieres apoyar por favor, dale like y suscríbete al canal. Si me quieres apoyar más directamente puedes invitarme a un café mediante una donación en el programa de superfans de YouTube o mejor aún, apuntarte a mis clases online o comprar algunos de mis libros. Sin nada más que decirte por el momento, te deseo una feliz y amena semana y como siempre, salud compañero.